Bueno y aparte estaba bien contento porque empecé en 2018 cargado de actividad y con los karting que es algo que a vos te apasiona Si, firme, justo estábamos con eso ahí en mi casa, estamos full con eso, el tema del karting La verdad que fue un desafío el tema del kartódromo porque estaba tirado y nos pusimos a lograr con el grupo este de Amigo que es el mismo grupo que me acompaña a las carreras, el mismo grupo que estamos ahí en el kartódromo Así que empecemos a limpiar la escobita mía y pala, quedó listo y hicimos una prueba y se vio lindo el piso porque por ahí le tenés un poco de miedo al piso Es que todo el mundo hablaba del piso, del piso, del piso y al final el piso se los aguantó, ¿no? Si, pero es como es Río Cuarto Cuca, Río Cuarto en sí es así, hablan sin saber, se opinan sin saber y muchas veces, le erran, el 90% se equivocó, esto pasó con el kartódromo que estaba tirado porque todos decían lo mismo, quien no aguanta el piso Sabemos que el piso no está 100% Pero anduvieron, mirá, eran 140 karting en la carrera, más los 20 invitados, 160 eran y se la van a correr bien el piso, sin duda que estamos a la espera ahí de que salga lo del refato porque te diré que ya casi está, pero bueno, hay que ser medio cautos para... espera que esté hecho y después salga y festeja porque... porque por ahí se festeja antes Pero más allá de eso se puede festejar porque el 31 ya hay una fecha pactada hay un campeonato que supuestamente tendría 6 fechas Sí, es la idea de hacer la carrera del 31 Hoy justamente hablé con Bisútil de la Federación y me decían que el 31 y el primero está el Cordopiste en el Cabalén que cuando hacen carreras ellos de autos no puede haber karting Así que posiblemente las pasemos una semana más adelante porque no tienen ellos lo que es sensores Más lo que pasó aquí en Río Cuarto, que hubo muchos pilotos no tienen ellos, la Federación no tiene 300 sensores para... así que posiblemente lo vamos a hacer por el fin de semana próximo El de después del 31 El de después del 31 Metiendo ya en abril Y esa primera experiencia, ¿cómo le fue? ¿Qué resultados encontraron? Bien, nos fue bien en la parte de contar con un montón de amigos que se vinieron a correr de gente de Suchale, de Santa Fe, vinieron del norte, bueno, vinieron del norte de Córdoba, de Rosario, de San Luis de todos lados, la verdad es que recuento, contento, el club le fue re bien con el tema económico Siempre, siempre nos dio la mano la Federación de Automovilismo de acá de Córdoba con el Néstor Girolami en la cabeza, que fue que... que también nos lo soltó la mano porque... no fue fácil hay muchos campeonatos alrededor que... que... que están firmes que están firmes y por ahí nosotros no queríamos joder a nadie, sino que... queríamos hacer lo nuestro, pero no queríamos joder a nadie, ni queríamos perjudicar a nadie, y bueno... salió re bien, la verdad es que... como te digo, ecólogicamente también le fue muy bien el club Más de 100 autos, ¿no? 140 y 2, el número exacto de karting ¿A qué hora terminan? Alguien me dijo que terminó en 4 de la mañana Sí... y 3 y 40, se terminó pero... si nos fue un poco de las manos le hicimos un pequeño homenaje al... al... al Néstor Girolami y a Néstor Girolami, pero debemos haber perdido 20 minutos y arrancamos a las 6 y no pudimos... no se paró más, pero... al haber tanto karting por ahí no tuvimos en cuenta el tema de las tandas y esas cosas, pero... pero bueno... La experiencia que se tiene que ir sumando Sí, yo hablaba con Cabona y le expliqué la situación de que no... aparte ellos veían que nunca... en la pista nunca... nunca se paró la actividad así que... pasa que... hay cosas lentas la vuelta previa, muchas veces no la tenés en cuenta, pero... la vuelta previa... se perdió casi 2 minutos y medio por categoría, había... eh... 10 categorías y le suman que hicieron serie alguna que hicieron dos tandas de prueba claro, empecé a sumar y... los tiempos de eso se va pero bueno, ya... ya para el próximo lo tenemos... calculado muy bien... tiene que ver tan difícil por ahí no podemos quedar callados también como aburrido ahora te voy a llevar a tu casa quédate tranquilo ah, sí... y tenés mucha gente que te consulta por el tema de los karting o no? sí, vos sabés que sí se quieren prender todo, no? todo, sí es que es una buena posibilidad porque antes vos tenías que irte afuera sí o sí vos sabés que yo quedé en Río de Cuarto con el tema de los karting yo no tengo muchos clientes desde acá porque no... la gente, viste como es... no es... generalmente los clientes que tengo yo son todos de afuera sí pero... ahora esto del karting es que le llama mucho la atención nada, pero aparte otra cosa mira que yo me cría en la tierra a mí me encanta la tierra yo soy amante de la tierra es más... no haría en contra nada para que... si caigan los campeonatos de tierra al contrario si los puedo dar una mano les doy una mano pero... lo que pasa es que nosotros hacemos una pista de tierra también... la idea está de hacer algo en tierra acá pero... hay muchas pistas alrededor y me parece que es... es... no, no, no... y también hay una pista ahora en Río Cuarto de Tierra hay una pista de... sí... Leti hizo una pista re linda la verdad que... estuvo la... que llovió ella... el... el domingo teniendo la carrera y... y le llovió si no... también iba a juntar mucho karting es la idea de que no caiga en karting ningún que peorote sino que... que sigan pasa que por ahí un... eh... si tenemos cuatro fines de semana o sea... en el mes o sea... no, no... y tampoco los podía hacer correr eh... los podía hacer correr de una a todos ¿me entendés? o sea... un fin de semana tienen que descazar o se funden o no echen de la casa uno de dos no hay otro que me va a confundirse que te echen de tu casa yo creo que te echen de la casa pero no sé bueno Gaby la mejor de la suerte para esta primera fecha del Córdoba Pista y por supuesto como siempre si tenés que agradecer a alguien es el momento indicado bueno... tengo que agradecerle a todos los que nos dan la mano con el tema del auto a la subcomisión de karting a la gente de la comisión directiva del autódromo vamos por más siempre digo que hay que darle hay que seguir trabajando ya si Dios quiere tenemos casi marzo completo hay que seguir estamos trabajando el día a día y bueno... agradecete a vos y manejas bien te comento que me subí me subí con un poquito de miedo digo a donde me llevaras pero bien manejas bien manejas bien vamos a ser aparte seguramente nos van a estar mirando por televisión alguien nos va a estar mirando entonces hay que ponerse las pilas si muchísimas gracias Gaby te agradezco suerte feliz semana y nos vemos por supuesto en el autódromo muchísimas gracias bueno bestia ya muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.